Música Paseándome por mi estado, con toda mi gente coral Anduve en isla del río, también posante a Wispuincla, Santa María del Oro Que lindo es ser Nayarita Por tus pan y villi y dalgo, también por rosa morada He andado por Compostela, por Kimi, Chifo, Las Varas Tomando con mis amigos, ranchos y pueblos cruzaba Tuve un amor en Tecuala, en Compostela viví Me la llevé pa' Chilapa, luego le tiré pa' Ruiz Luego me fui pa'l venado Por la Sierra me le fui Pasé por el tamarindo, porque ahí sonar la banda Un rato estuve en la fiesta, echándome unas heladas Otro día por la mañana, por Acaponeta andaba Por tus pan y villi y dalgo, también por rosa morada He andado por Compostela, por Kimi, Chifo, Las Varas Tomando con mis amigos, ranchos y pueblos cruzaba Tuve un amor en Tecuala, en Compostela viví Me la llevé pa' Chilapa, luego le tiré pa' Ruiz Luego me fui pa'l venado Por la Sierra me le fui